Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Javier Cervantes y hoy vamos a ver el toque por sevillanas. Este es el primero de algunos vídeos que iremos viendo con distintos toques por sevillanas. Espero que os guste y que lo compartáis con vuestros amigos. Este toque empieza de esta manera. Con el dedo pulgar pulsamos desde la cuerda que corresponda al acorde que estamos poniendo. En este caso es Do. Pulsaremos la quinta cuerda porque con este dedo, con el anular, estamos pulsando el tercer traste de la quinta cuerda que es la nota Do. Haremos así desde la quinta cuerda para abajo y a la vez tocaremos la madera así de esta forma. Como si fuera un pellizco. Cuando aprendáis a hacerlo os valdrá para muchos tipos de toques distintos en guitarra, sobre todo flamenca. A continuación y con el dedo pulgar hacia arriba desde la primera cuerda hacemos esto y cuando termine la última cuerda, con los dedos, con el resto de los dedos, haremos esto. Yo lo hago con dos. Lo podéis hacer con tres o con cuatro, como os venga mejor. Yo lo hago con dos, es decir, empleo el pulgar para arriba y estos dos para abajo. Sería así. Y para terminar el toque, con el dedo índice, hacemos esto. El toque completo es así. Lo hago con dos, es decir, empleo el pulgar para arriba y estos dos para abajo. En la distancia vivo sin ti y prisionero de tu querer. Y prisionero de tu querer, ya sabes cómo me haces feliz, aunque me guiames alguna vez. Llama cuando quiera, porque para ti no tiene ahora mi reloj. Llama aunque sean las once, las doce, las uno, las dos. Y esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil, que resulte fácil poder tocar por Sevillanas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.